...en este día, ya que se nos va de la parroquia, pero quede en nuestros corazones. Buenos días para todos. Hoy es un día especial y de suerte para mí, pues me toca entregar este reconocimiento otorgado por el Ayuntamiento Municipal a nuestro querido y amado, Pablo Ángel Nuevas. Digo de suerte, porque no me tocaba a mí, sino que la persona que estaba destinada para esto, causas alenas a su voluntad, le impidieron estar aquí. El reconocimiento es esta de la siguiente manera. Año del Fomento de las Exportaciones, Alcaldía Municipal. Acta de Resolución número 032-2018. Considerando que los Ayuntamientos y las Juntas Municipales constituyen las entidades básicas del territorio, que como gobiernos locales que son, deben garantizar y promover el bienestar social, económico y la prestación de servicios eficientes a todos los municipios. Considerando que este día, domingo 11 de septiembre del año 2018, reviste un gran acontecimiento de sentimiento del amor humanitario por dar a conocer el traslado del reverendo Padre Ángel Cuenas de la parroquia San Francisco López de Lima, el cual deja su legado educativo, religioso, social y cultural para toda la comunidad de Ecuador. Considerando que el reverendo Padre Ángel Cuenas ha sido para Lima, primero, promulsor del desarrollo educativo de este municipio con la creación del Politécnico San Bartolomea por Torfea Alegría, para brindar a los jóvenes de Lima poder desarrollarse y superarse en esta sociedad. Segundo, que la sociedad ha sido un gran defensor de las reivindicaciones y las ha acompañado en sus reclamos, tales como mejoría en el sistema eléctrico 24 horas de luz, el consumistro de agua potable, mejores condiciones en el sistema de salud, más exigencia, más exigencia ardientemente en la construcción del Hospital San Bartolomea de Neymar. También, ha servido de lucero en los reclamos del afantado de todas las calles de Neymar, mejora de los canales de Evo con sus electrolombas y los caminos vecinales. Tercero, en lo espiritual y religioso, ha sido el pastor que todo el tiempo ha estado pendiente del cuidado de sus colegas. Se ha dedicado al fortalecimiento en la formación de valores en las comunidades. En la parroquia, ha mantenido un rehusamiento de la planta física de nuestro tréunfo con cuidado y esforo. El Ayuntamiento Municipal de Neymar, en uso de sus facultades legales, dicta la presente resolución. Artículo 1. Declarar, como al efecto declara, hijo meritorio al reverendo padre Ángel Cuevas. Jurado Pájoco, cuente con la llave de entrada al municipio de Neymar un día y noche. Dada en la sala capitular del honorable Ayuntamiento de Neymar a los ocho días del mes de noviembre del año 2018. Licenciado José A. Gómez, presidente del consejo, Alessandra Carvajal, secretaria del consejo municipal y el profesor Elifero Eras Medias, alcalde municipal. Y la comunidad responde de pie, por favor. Aquí en Neymar hemos contado con la presencia de Dios, con la fuerza del Espíritu y la gracia de su amor, a tener entre nosotros ministros con tanta altura, capaces de transformar sociedades y estructuras con mucha delicadeza, expresados y posturas. Ministro de la Palabra, a Jesús nos trae presente. Así sanan sus heridas y se consuela su gente, amable con todo el mundo, bien delicado en su trato, sensible al dolor ajeno, su trista en pensamiento, así lo es su presa este pueblo y lo grita a los cuatro miembros. ¿Qué decir de este ministro que no hayamos conocido? Contiene todo su ser, todos los conocimientos, es ingeniero, arquitecto, maestro de profesión, decorador eficiente, el mejor agricultor. Y así, por si fuera poco, aunque no parezca un trato, le podemos colocar en el arte culinario. Este es el Padre Ángel, como su nombre lo dice. Él es el ángel que llegó a este pueblo a bendecirnos, a dejar implementado con esfuerzo y sacrificio este centro educativo que tanta falta le hacía para educar en valores a tantos jóvenes y niños. Y como dice la gente, y lo confirma el Eclesiastés, que todo tiene su tiempo y su momento de ser. Hoy le pedimos al Padre que acompañe a su ministro, que donde quiera que esté el Espíritu le asista. Y que si puede volver dentro de un tiempo prudente, aquí le recibiremos con brazos y puertas abiertas, pues para Leiva es usted un hijo bien valorado, porque ha dejado la huella con su nombre del grabado. ¡Gracias! ¡Gracias! El 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 Después que hable, pónganse aquí, después que hable. Gracias. Feligreses de la Barroquia, San Bartolomé, Neiva, provincia de Bauruco, noviembre 2018. Saludo, buenos días a todos. Hoy nos toca darles un mensaje de agradecimiento al Padre Ángel Corazón. La vida sacerdotal nace de una llamada que se acepta con una respuesta. He aquí, Señor, para ser voluntad. Es un constante invenil de un lado a otro. Estar siempre atentos a la llamada de servir a Dios y a su pueblo. Es una labor misionera que requiere revestirse de la unidad de Cristo constantemente para trabajar en cualquier lugar de manera desinteresada, siempre dispuestos a ayudar y a guiar al pueblo de Dios en su sufrimiento, en sus luchas y en sus victorias. Padre Ángel Cueva, de alguna manera todos somos misioneros y misioneras en esta vida. Los que hemos hecho un compromiso con Dios desde nuestro limitado servicio pasoral y los que han hecho de ese servicio a su ministerio. Tu llegada a nosotros, como llegan los que asumen la vida con responsabilidad de entrega. La misión es una entrega por el amor a los demás, una entrega de dejarlo todo para llegar a quedarse y volver a irse. Esa es la misión del que llega para servir y no para ser servido. La misión del que no trae nada ni se lleva nada, del que sufre en sí mismo y del que sufre con los demás. La misión del que celebra con todos y luego lo deja todo para celebrar con otros. Así mismo, la misión del pastor y profeta para anunciar este reino que con las palabras y los hechos nos hizo unir a todos como una gran favorita. Padre Ángel, gracias por las sueñas que nos dejaste. La responsabilidad ahora es nuestra, seguir construyendo la obra de Dios en medio de los que menos pueden y entre todos los que nos necesitan en medio de sus sufrimientos. Te recordaremos porque estarás entre nosotros compartiendo el pacto, la palabra, tus afanes por mantener la casa limpia y ordenada, su empeño por trabajar, su misión pastoral de gestor de obras educativas y sociales al servicio de la comunidad, con amor al pródigo y sobre todo con convicción de la misión que debía cumplir de acuerdo a su vocación sacerdotal. Involucrándose en todos los ámbitos de la sociedad, sin temor a no ser comprendido, sacerdote convencido de lo que emprende y manifiesta su amor hacia aquellos más desvalidos y sufriendo. La comunidad cristiana de Neiva le agradece que durante estos últimos siete años nos esfuerzo por sentirse en casa, entre nosotros, de sentirse en familia, asumiendo con humildad la misión que le fue confiada. Le animamos a seguir su trabajo pastoral, recordando las palabras del Padre Francisco, citando al Cardenal Raúl Silva y de mí. La iglesia que yo amo es la santa iglesia de todos los días, la tuya, la mía, la santa iglesia de todos los días. Jesucristo, Jesucristo, el Evangelio, el Padre, la Eucaristía, el cuerpo de Cristo humilde cada día, como un sol, con rostro de pobres y rostro de hombres y mujeres que cantan, que luchan, que sufrían. La santa iglesia de todos los días, de final a cita. Esperamos que usted, que nos recuerde con alegría, con esa que usted contagia con su sonrisa, y que siga adelante con su misión, como dice la canción. Siga llevando la luz, siga sembrando en el mundo, sigue cantando, sigue anunciando, profeta, tu misión, es tu don de los, y el don de los permanece. Parroquia San Martín.